Hablando de detox, hay un detox donde uno compra cuantas uvas le pueden caber a uno en un día porque es lo único que vamos a consumir. Verdes, moradas, la que quieran. Todo el día. Y agua, es lo único. Entonces, cada uva le vamos a quitar la piel, la vamos a abrir, le vamos a quitar las pepitas. Todo el día, uvas y agua. Si aguantan dos días, mejor. La idea es ayudarle al hígado y al sistema digestivo a que descanse un poco y que se limpie. Buen día. ¿Qué pregunta me hacen a veces los consultantes? ¿Cómo perdono? ¿O cómo me perdono? Y en Hawái hay una técnica que se llama Ho'oponopono. Ho'oponopono, donde las familias para resolver sus conflictos utilizaban este conjunto de palabras y es Perdóname, lo siento, te amo, gracias. Aparte, utilizan esto. Divino Creador, Padre, Madre, Hijos, todos en uno. Si yo, mi familia, mis parientes y antepasados ofendieron a tu familia, parientes y antepasados en pensamientos, palabras, hechos y acciones, desde el inicio de nuestra creación hasta el presente, nosotros pedimos tu perdón. Deja que esto se limpie, purifique, libere, corta todas las memorias, bloqueos, energías y vibraciones negativas y transmuta estas energías indeseables en pura luz. Así se ha hecho. Bonita tarde.